Aquí está todo, asegúrate de que llegue bien a su destino. Muchachos, recuerden que no existen errores y obstáculos. ¡Suscríbete al canal! No se propase que balas, llueven tumbando tu capota. Esa es la nena de dos pistolas, siempre anda sola. Porque le negaron tener novio, y si le buconea será historia. Cabarás de seguridad encima de ella, guarda espaldas y encubiertos pendientes a ella. Que no se enamoren, que su amor es prohibido y peligroso, el que se resbale se lo come. No quiera aparecer en la lista negra que ella, va por más de 15, desapareció por ella. Ella es etnosa pero que alguna condena, si el papá te manga tú no vas a dar ni pena. Por eso mire tus palabras sin chocar con ella. O mejor ni la mire con la pared de estrellas, en guerra avisada no merejente ni el más. Ella es la bebida de papá y te pueden quemar. Mejor de ella no te enamores, su amor es veneno que mata. No te enamores, su amor es veneno que mata. Mejor de ella no te enamores, su amor es veneno que mata. No te enamores, su amor es veneno que mata. Mira a la nena como hace bulli y retumba. Tela como los manes se pelean por ella. Los que ellos no saben que esa nena no juega. El que se propase con ella le dan lobo, lobo, le dan lobo, lobo, le dan lobo, lobo. Yo sé que la quiere pa' tener, pero está difícil, su padre es supercante. Mejor evita problemas que puedan herirte, mejor busca otra mujer pa' que sean felices. Que ella te busque a ti, este alto riesgo, es tu vida la que pone el hueco. Mejor evita problemas que puedan herirte, mejor busca otra mujer pa' que sean felices. Mejor de ella no te enamores, su amor es veneno que mata. No te enamores, su amor es veneno que mata. Mejor de ella no te enamores, su amor es veneno que mata. No te enamores, su amor es veneno que mata. Mira a la nena como hace bulli y retumba. Tela como los manes se pelean por ella. Los que ellos no saben que esa nena no juega. El que se propase con ella le dan lobo, lobo, le dan lobo, lobo. Le dan lobo, lobo, le dan lobo. Yo, it's the movie model, oh, get me, ah, ah. Galante, ALX, predicador, yellow star. Puerto Rico y Panamá, esta es la unión, ok. Nosotros tenemos el control, en el dancehall, reggaet, reggaetón. Ajá, ustedes quieren llamarle, así que, no se metan con ella pa' vi, o si no tienen que bregar con dos pindolas. Ajá, ustedes quieren llamarle, así que, no se metan con ella.